Donde estés Piso seis, cuarto, veintiocho Y que ya no juego el fútbol Por mi rodilla Que Manuel Se casó y se fue pa' España Que fumó más de los dos Y hasta me dejé la barba Y sabré todo que te enteres Y a pesar que tus errores Y los míos Te amo No sé si por idiota O por romántico No sé si por robato O por postaje Te amo No sé si por iluso Un fatalista No sé si por el mundo No sé si por el mundo